Jueves 13 de abril, 2023. Blindaje obsceno de Gabriel Boric. El 12 de abril, 2023, el presidente de la República, Gabriel Boric, designó al abogado consejero del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, como presidente del organismo. Raúl Letelier es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es doctor en Derecho y máster en Derecho Público por la Universidad Carlos III de Madrid. Tiene además otros elementos que forman parte de su currículum. Es profesor de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ingresó al Consejo de Defensa del Estado en el año 2000 como abogado litigante en la Procuraduría Fiscal de Punta Arenas. El problema con Raúl Letelier no es de currículum. Tiene que ver con sus actos. En el año 2017, Michel Bachelet lo nombra consejero del Consejo de Defensa del Estado. En ese mismo año, él siendo representante de ese organismo y ante el Consejo de Monumentos, aprobó, junto al resto de los integrantes, retirar la estatua del general Baquedano. En el año 2021, en el marco de la campaña para convencionales constitucionales, fue donante para Fernando Atria con un millón de pesos y fue donante para Jaime Baza con 150.000 pesos para que fueran elegidos convencionales constitucionales y pudieran con eso financiar su campaña. Ese mismo año, durante el proceso convencional, él participó de la redacción de una propuesta del Frente Amplio y del Partido Comunista, y además del colectivo Movimientos Sociales Constituyentes, para eliminar el Tribunal Constitucional. En palabras de Raúl Letelier, él afirmó que ese sistema fracasó, que la historia de nuestra Judicatura da cuenta que no podemos seguir con un tribunal constitucional y que el tribunal con mayor prestigio es la Corte Suprema, porque tiene condiciones de independencia. En el año 2022, él afirmó que Chile merece una constitución que logre consenso y que, por tanto, debía continuar el debate en torno a la Carta Fundamental. Esto, tras el plebiscito del 4 de septiembre, pasando por encima, en ese momento, del contundente resultado del rechazo, que casi con 8 millones de votantes en contra le dijo que no a la propuesta constitucional. Este año, en 2023, Raúl Letelier fue encargado de defender a Gabriel Boric en el Tribunal Constitucional, ante el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de senadores de Chile Vamos y de Demócratas, por el indulto otorgado a fin de año pasado al exfrentista Jorge Mateluna y a 6 de los 12 presos del 18 de octubre, que recibieron el perdón de su pena. El abogado, en aquella oportunidad, dijo que era difícil encontrar una razón más transparente en casi cuatro décadas de otorgamiento de indultos. Este mismo año, frente al caso de los indultos, él mencionó que todos ellos, derivados del estadio social, tenían como fundamento expreso lo siguiente, y lo cito textual, señoría, si me permite voy a leer. El fundamento expreso de estos indultos es la necesidad de superar una crisis política e institucional, en la cual se generaron hechos de violencia y de violaciones a los derechos humanos, que exigen la adopción de acciones extraordinarias que permitan restablecer la paz social. Con eso, como parte de sus argumentos, el Tribunal falló en contra del requerimiento de los senadores y, por supuesto, en favor de la decisión presidencial, blindando con ello al Presidente de la República. Por lo tanto, desde mi punto de vista, lo reprochable de Raúl Letellier no está en su currículo, está en sus actos. Y todo indica que Gabriel Boric no tiene ninguna intención de combatir la delincuencia y finalmente hacerse de más poder a través de las instituciones que él mismo en algún minuto objetó. Hoy fuimos informados de que el abogado Aldo Duque Santos va a anunciar una querella criminal por lavado de activos contra la alcaldesa comunista Irasi Hassler. ¿Será acaso por eso que Gabriel Boric puso de presidente a su amigo en el Consejo de Defensa del Estado? Otro asunto a tener en vista es que este año es el turno de nominar al reemplazante de Jorge Bermúdez en la Contraloría General de la República, quien asumió en 2015, tras ocho meses de vacancia en el cargo y en un proceso que fue tan complicado como el del nombramiento del fiscal nacional. Cabe entonces preguntarse qué rol jugará Chile vamos en esto. ¿Qué sucederá con Bermúdez luego que el organismo que él dirige objetara la polémica compra de la clínica Sierra Bella por parte de la alcaldesa de Santiago Irasi Hassler? ¿Llegará a Bermúdez hasta noviembre? La Contraloría General de la República ha sido un crucial contrapeso al poder ejecutivo, fiscalizando desde las grandes decisiones al presidente de la República, entre otros. Entonces debemos tener en cuenta las situaciones que están ocurriendo, porque en el Tribunal Constitucional Gabriel Boric tampoco está solo. Nombró el año pasado a Nancy Yáñez Fuenzalía y a Daniela Marci Muñoz. Ninguna de ellas especialista en Derecho Constitucional. ¿Qué tenemos entonces en el caso de Raúl Letelier? ¿A un gato cuidando la carnicería? Por cierto, en el caso de Raúl Letelier, la zampoña y el bolsito de lana se venden por separado.